¿Qué pasa con los pacientes de dolor crónico? Pues yo principalmente en pacientes de dolor crónico, pacientes de fibromialgia, pacientes de migraña, pacientes de dolor crónico regional. Sé que tiene otras muchas aplicaciones, pero algunas de ellas son adicciones y depresión, que son de otras especialidades que no he utilizado, pero sé que tiene evidencia también. Sin embargo, yo principalmente trabajo en dolor crónico y alteraciones neurológicas, y me está dando unos muy buenos resultados. Pues nosotros, por nuestro tipo de centro, exclusivamente neurológico, bien sea por lesión medular, lesión cerebral, es decir, periférica también, o central. Sobre todo, muchísimo trabajo central en ictus, parálisis cerebral infantil, trastornos neurodegenerativos, con lo cual, todo lo que conlleva alteración del sistema central. Y en dolor crónico también lo estamos aplicando, sobre todo el dolor crónico derivado de alteración periférica, derivado de normalmente posquirúrgicos de hernia lumbar o hernia cervical, donde queda una afectación de la irritación del sistema nervioso periférico, se puede inducir la sensación o disminuir la sensación de dolor a nivel de neuromodulación, y sobre todo con la TDCS puede ser aplicar dolor crónico directamente en el área somatosensorial primaria, y por tanto reducir inmediatamente el dolor del paciente. Nosotros habitualmente lo usamos en dolor crónico, friomialgia, accidente cerebrovascular, lo hemos usado en trastorno del sueño, pero si te soy sincero, donde más lo usamos, donde mejor resultado, migraña y dolor crónico, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!